bienvenidos a tu canal historias de latinoamérica espero te guste el contenido suscríbete y deja tu like comenzamos honduras es el único país de centroamérica que puede lucir su participación en la primera guerra mundial como también en la segunda los hondureños demostraron en estos hechos históricos que siempre responderán a sus aliados en cualquier situación pues es gente de palabra y honor antes de seguir suscríbete ayúdame a llegar a ser 20.000 en esta gran familia comenzamos un día cualquiera un 19 de julio quedó marcado en la memoria del pueblo hondureño y en la de todo el mundo 1918 honduras se sumó a la lista de países latinoamericanos que declararon la guerra a alemania durante la primera guerra mundial y ésta no fue la única vez de que los hondureños se sumaron como aliados de eeuu en una guerra luego de los ataques a per harbour en el año 1941 honduras le declaró la guerra a alemania japón e italia debido a que honduras se vio sacudida con la guerra y sus ingresos económicos bajaron considerablemente ya que en ese tiempo figuraba como el primer exportador mundial de banano debido al conflicto armado en alemania la venta del producto se vino hacia abajo generando enormes pérdidas económicas a honduras según el sitio web honduras is great la nación participó activamente en la segunda guerra mundial cuando muchos hondureños se alistaron de carácter personal y voluntario en los ejércitos aliados las primeras acciones de honduras iniciaron en el año 1942 por medio de la fuerza aérea hondureña f a h y consistieron en patrullajes en nuestros mares en el mar pacífico y en el mar atlántico en búsqueda de submarinos alemanes cita dicho documento los registros oficiales datan del 24 de julio del año 1942 fecha que submarinos alemanes fueron avistados y atacados con bombas de 60 libras por la fuerza aérea hondureña la única baja operacional aérea hondureña ocurrió el 3 de agosto del año 1942 con la desaparición del fat 2 tripulado por el teniente martínez garcía y el sargento murillo díaz algunos historiadores presumen que el fat 2 fue derribado por el fuego antiaéreo del u-134 como una escena de película resalta que mientras en alemania se ponía más dura la guerra los barcos hondureños cruzaban el océano atlántico un dato curioso y poco conocido es que la bandera nacional de honduras fue uno de los primeros emblemas de los aliados en flamear o ondear en el norte del continente africano esa acción la realizaron soldados de los ejércitos de aquellos países que contrarrestaron a las tropas nazis honduras también transportó municiones hacia europa y cerca de mil soldados surcaron los mares en barcos hondureños se cree pues no hay un registro exacto de víctimas hondureñas pero 150 ciudadanos perdieron la vida por el fuego enemigo según los registros oficiales el primer barco de honduras hundido fue el comayagua que era un barco mercante artillado y que fue torpedeado por el u-125 el 16 de mayo del año 1942 sufrió el mismo destino el barco amapala atacado por el u-507 en total fueron cuatro embarcaciones en las que fueron vencidas por el enemigo el 7 de junio del año 1942 el u-107 hundió al castilla luego al baja california aunque se estima que las bajas pudieron ser mayores La primera guerra mundial que sucedió entre el año 1914 y 1918 en Europa que se vivió un conflicto bélico de trincheras, acorazados y artillería y batallas aéreas entre la triple alianza de los imperios centrales y el triple entente de los aliados, causando la muerte de 10 millones de personas y 20 millones de heridos. En la segunda guerra mundial, a medida que las tropas alemanas invadían y ocupaban cada vez más territorio de Europa, la Unión Soviética y el norte de África, dejando 55 millones de muertos en todo el mundo y más de 100 millones de heridos y damnificados, haciendo este conflicto el más mortal de toda la historia de la humanidad. Honduras es el único representante directo de Centroamérica en los conflictos más oscuros de la humanidad, demostrando sus capacidades y conocimientos en el campo de batalla, culminando con éxitos y misiones. ¡Muchas gracias!